Sí, así mismo es un hallazgo de cadáver con presunción de homicidio. Estamos procediendo en este preciso momento. Decía yo que a otros medios de que probablemente le arrojaron a esta persona, no hay rastro de que esta persona fue eliminada en este mismo lugar. No encontramos ninguna evidencia, no hay casquillo de balas, no tenemos vainillas hervidas. Sí, una persona tendida boca abajo con, a simple vista, varios impactos de bala, todos de hacia la espalda, pierna, espalda, cuello, a simple vista tiene varios impactos de bala. También tenemos rastro de un vehículo que probablemente lo había traído hasta este lugar, ¿verdad? Porque... En un lugar que estratégicamente así hay dos depósitos y al menos yo no veo ninguna cámara. Hay un poquito de aquello lado, ¿verdad? Sí, en la... En ambas esquinas tenemos cámaras de circuitos cerrados, de repente porque también la presunción del... Porque el hallazgo ya estamos casi a las 8 de la mañana y este hallazgo se produjo a las 7.30 aproximadamente. Tal es así de que también pensamos nosotros que esto fue reciente, porque si hubiese sido arrojado en horas de la madrugada, ya se le hubiera encontrado hace rato, porque este es un lugar muy concurrido, muchas personas pasan por este lugar... ¿Y el trabajo prácticamente? Es un lugar muy concurrido donde mucha gente van a sus lugares de trabajo y otros quehaceres. Entonces, esto fue... creemos nosotros que fue muy reciente. Bueno, entonces, la identidad, así como usted lo dijo, aún no se tiene, pero con el sistema AFI se va a saber... Sí, sí, hasta el momento no tenemos, no quiero adelantar absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a esperar el sistema AFI, si se trata de un ciudadano paraguayo, definitivamente vamos a tener su identidad.